Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Lock Chicos, pedazo de Mega Serie Ya sabemos que son 8 regiones, 50 vidas en total Nos quedan actualmente 41 vidas Y esto es un Mega Permanente Vale chicos, gracias al último episodio conseguimos a este Mega Pidgeot Vale, que está rotísimo Así que vamos a continuar con la historia Vamos a... no me deja pasar, será mamonazo Será mamón que no me deja pasar el escritorio Vale, a ver que tienes Que tienes Dos Pokémon Un Latias Pues yo tengo a Xavier Yo tengo a Mega Xavier Mega Xavier Eh... Es volador psíquico O es dragón psíquico Vamos a usar por sin casualidad Carga dragón Porque no me acuerdo Y... Me acabo de quedar flipendo, vale Me pensaba que la vida le bajaba tan rápido Que me pensaba que lo mataba Y... Y resulta que no ¡Ay sí te mato! ¡Toma! Hace... Hace dos capítulos te amaba, ¿vale? Eras mi Pokémon querido al que quería ayudar Y ahora voy y te mato Qué mal... Qué mal soy, eh Venga, ¿qué me vas a sacar? Me has sacado un Latias ¿Ahora qué? A un Mr. Junior Gran Pokémon Gran Pokémon ¿Imaginas que esto es un Pokémon Con las habilidades de... De... Yo que sé De un Mewtwo? Sería la hostia ¡Ay! No afecta ¡Eh! ¡Hostia! ¿Para qué hablo, chaval? ¡Mátalo! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Él se va para su casa Yo me voy a curarme Como si no hubiese un mañana Porque me han reventado, ¿vale? No me hables más, hombre ¡Empesao! ¡Empesao! ¡Ay, mamá! ¡Que me han pegado! ¡Ay, mamita! Vamos para arriba Vale, vamos a... Vamos a dejar descansar A los... A los Megas ¿Vale? Me estoy viniendo yo muy arriba Vamos a sacar a... A Mr. Galin Oye, que Mr. Galin También está roto Que parece mentira, pero... Pero Mr. Galin Tiene 84, ¿vale? 84 de fuerza Y 78 de velocidad Que no tiene nada Que envidiar al Mega, ¿eh? ¡Hostia! Creo que por ahí Sí podría haber bajado, ¿eh? Creo que ahí Sí podría haber bajado Para abajo, ¿eh? Y todavía te... Todavía le queda... Todavía le queda Mega evolucionar, ¿eh? Infernite Bueno Bueno, una lucha interesante, ¿eh? Nivel 30, ¿eh? Agüita ¡Guau! ¡No! Venga, ya ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha pegado, chaval! ¡Qué hostia me ha pegado, chaval! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Inferneip! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada con esa habilidad, loco! No sé por qué le he hecho eso, ¿vale? No sé por qué le he hecho eso ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo quitas tanto, cabrón? Le tenía que haber hecho... Voy a sacar a Adela Es que creo que el ataque que me hace es... Es tipo viento, tío Es tipo volador Vale Vale, 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 vale Eh... ¡Hostia! No sé ni cómo quitar tanto, ¿eh? O sea, no sé cómo quita tanto Tiene una tremenda putada Porque tiene que azanear de esa mierda Vale Es tipo lucha, tío La has cagado La has cagado La has cagado, lo siento Lo siento, bro ¡Lo siento! ¡Te quiero! Avisa cuando llegue, ¿vale? O sea, hostia, chaval Lo que quitaba el pavo, ¿eh? Lo que quitaba el pavo, tío Alucino, ¿eh? Alucino Que me salgan Pokémon Tan hardcore Menos mal Menos mal Que tenía la puta habilidad Eh... Que le jode la puta existencia a ese Pokémon, ¿vale? No quiero ya ese Pokémon Que lo sepáis Menos mal Que tenía esa habilidad Si no Me revienta ¿Vale? O sea, ha bajado Me ha bajado un Pokémon Prácticamente entero Estamos hablando de Que me estaba pe... Eso es ataque especial, ¿vale? Eso es ataque especial Lo que me estaba haciendo ¿Vale? Lo puedo entender Aquí me iba... Le iba a costar más Lo puedo entender Y lo puedo entender Realmente, realmente Realmente lo puedo entender ¿Vale? Realmente lo puedo entender O sea, con que tengas El ataque especial Muy roto Lo puedo entender Muy mucho ¿Vale? No... No era... No era mucho de... Ay, qué raro Ay, pues sí podía haber hecho esto, tío Pues que me llegas a matar un Pokémon Y luego me doy cuenta De que puedo hacer esto Hubiese llorado mucho ¿Vale? Hubiese llorado mucho Pero mucho, vamos Vale, vamos a sacar... Vamos a sacar a Ux Vamos a sacar a Ux Porque esta pava va a querer luchar Como siempre Y adivina adivinanza Que os apostáis que tiene un Mega ¿Otra vez tú? ¿Cómo te lo montas Para aparecer siempre En los momentos más inoportunos? No, si al final Empezaré a creer Que es el destino El que nos une Hoy Es uno de esos días En los que Sin saber muy bien por qué Me siento depre Lo veo todo negro Oye Si me ocurre algo Para distraerme un poco ¿Y si os doy una lección A ti y a tus Pokémon? Quizás Una amarga derrota Estropee vuestra In... Te de porculo Preparados, chicos Para el pedazo de Mega ¡Pakeu, Mega! ¡Pakeu, Mega! ¡Si te puedo sacar Un vivienda, Articuno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tormenta de diamantes! ¡Tormenta de diamantes, huevón! ¡Aguántalo! ¡Ay, Ux! Con el puto pecho Pégale una hostia Baja ese Articuno De la nube Llama cuando llegues Llámame Articuno, lo siento Lo siento, Articuno Si era lo mejor Que tenías, amiga No, mejor no me chuleo Mejor no te chuleo Todavía no he terminado El combate ¿Vale? Mejor ¡Ay! ¡Ay, que era lo único Que tenía! ¡Solo tienes un Articuno! ¡Madre mía ¡Pobretica! ¡Adiós! ¡Uf! Bueno Algo de alivio Sí que siento Gracias Para agradecértelo Te confesaré algo Cuando el dueño Del equipo Aqua No Cuando el señor Aquiles Se haga Se haga realidad El mundo retomará Su estado primigenio Anterior al nacimiento De cualquier rastro de vida Me aterras imaginármelo Me aterra imaginarlo Vale No sabía lo que había dicho ¿Qué harás tú Cuando nos sobrevengas En este escenario? No sé qué No me cuentes tu vida Dame algo Dame algo Dame algo Aquí les debe de estar Dirigiéndose al monte Pírico Debo marcharme Vale Me ha dicho Me ha dicho Dónde está Muy buenas tratos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos has salvado! ¿Te encuentras bien? Jeje Eso ha sido Lo que llamaba Una bofetada Esos malditos ¿Por qué andarán Investigando Sobre las catástrofes De hace mil Miles de años? ¿Qué pretenden? En fin Ya lo verás Antes de nada Quisiera darte algo Me gustaría confiarte A este Pokémon ¡Pokémon! ¡Chicos! ¡Pokémon! ¡Por favor! Quiero un Torchic Quiero un Blaziken Quiero un Pokémon No me contéis vuestra vida Me da igual Kyogre Me da igual Quiero ese Pokémon Quiero ese Pokémon Quiero ese Pokémon Quiero ese Pokémon Dame ese Pokémon Vale Vamos a A dejar un Pokémon Para que me dé Lo que merezco Vamos a dejar a A Zeuthix Por cierto Esto ya lo podemos Liberar ¿Vale? Vale Vamos a Vamos a dejar aquí Un Pokémon Vale Dejamos a Zeuthix Y ahora vamos a Por el Pokémon Que nos Merecemos Mi Pokémon Nuevo Brillante Increíble Alucinante Que va a ser Una maravilla De Como A Vale No es un Camsform No es un Camsform ¿Quieres ponerle un mote? Sí Putada Emiliana Emiliana Prefería Prefería un Camsform De verdad Yo creo que prefería un Camsform Viene con un Con un objeto Agua mística Vale Tiene Chuzos Está bastante bien Estrujón Nivel 30 Y para tener nivel 30 Tiene una mierda De ataque No me gusta Te vas Te vas al PC Te vas al PC Como si no hubiese un mañana Lo siento Lo siento Lo siento Amigo Lo siento Emiliana Emiliana Te vas al PC Adiós No volverás a salir de ahí Jamás A ver No tiene que evolucionar Vale Tiene evolución Así que la evolución Hace que Que todo sea Completamente diferente Pero bueno No es el No es el momento Se me ha olvidado Que tengo que hablar Con la gente Eh ¿Me das algo? No Eh ¿Me das algo? Usted sí me da algo ¿Verdad? Casco dentado Me puede servir ¿Eh? Me puede servir ¿Y usted me da algo? Nah Puto rato Asqueroso Vale chicos Vamos a continuar Con nuestra Magnífica historia Pasando este puente Maravilloso Eh Por cierto 119 Me hemos capturado Ya Me hemos capturado Ya No No Saimus Te estaba buscando Oye ¿Qué es eso Que llevas en la muñeca? Es super guay ¿Cómo dices? ¿Una mega pulsera? ¿Para realizar mega evoluciones? Debe ser muy útil Para fortalecer Los vínculos Con tus Pokémon ¡Jo que envidia! Aunque la verdad No sé yo Si le será suficiente Para vencernos En un combate Pokémon ¿Te parece que echemos uno? No A ver Te voy a ser sincero No Acabo de terminar De luchar Con Con tremendo Articuno No Joder Tres Pokémon Preparaos Chatot Vale Vale Está bien Está bien Chatot Está guay Es que Vaya nivelazo Que tienen ya Nivel 31 Tío Vamos Vamos a ras Me acabas de adelgazar No lo sé Si lo habéis visto Vale Pero me ha dejado fino Vale Lo he enamorado Y ahora Te destrozo el alma Porque es lo que pasa Cuando te enamoras Y al final Te terminan destrozando La vida Consejo De vuestro Tito Saimus Vale Mister Junior Otro tío Otro Otro Mister Junior Otro Otro Mister Junior Tío Qué pesadilla Tijera X Vale Lo aguanto bien A tu casa Vamos Jux Es que Jux Tío También es buenísimo Tío Es que Tengo Tengo Esta es la única región En la que Me estoy dando cuenta De que tengo Bastante Pokémon Buenos Tío Pero bastantes Vale Con la férrea Rompe el hielo Creo Protección Vale De verdad Te crees que estás En competitivo Bro Dos seguidas Venga Hombre Ni 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 La liga Pokémon Se permite Hacer eso Ay Por Dios Oye amigo Qué te pasa Que evitas Todos mis ataques Gracias Gracias Pa' tu casa Hombre Pa' tu casa Claro que sí Jux De verdad Yo creo que Jux Se queda en el equipo Tío Yo creo que Jux Se queda en el equipo Es que Es verdad que tengo Pokémon muy buenos Es que esta región Está siendo increíble En temas de equipo En temas de Pokémon Elegibles Me parece una puta locura De región Ya sabéis que os vais Todos a la mierda Si me sale Si sale Destiny Vale Si sale un Torchic Un Combushken O un Blaziken Vais todos Al carrera O sea Os tiro a todos Se hace falta Me he dejado Con un palmo En la boca abierta Me mereces un regalo Y me ha dado vuelo Y me ha dado vuelo 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 Alola Eh Ya está Hemos terminado Nos hemos pasado el juego Por favor Por favor Por favor Por favor Pidgeot Megapidgeot Por favor Se ha acabado Se ha acabado Lo pueden aprender Todos los que son físicos Tío Todos los que son físicos Mister Galen Físico Paz Eh Madre mía Locura Rueda fuego Rueda fuego Rueda fuego Rueda fuego Se va a la mierda Me da igual Que pueda Cesar Quemaduras Es que no Es basura Es basura Por dios Encima es de doble De tipos Encima es de tipos Sabéis lo que significa eso Eh Que hace tremendo daño Tremendo Tremendo daño Pero es que Espérate Que Hux Que Hux Con un ataque físico De locos Un ataque físico De locos También lo puede aprender Estamos hablando De que tiene 105 De ataque ¿Vale? Es que puño sombra Me gusta Tío Brecha negra No lo puedo quitar Pero que cojones Es que da igual Me da igual Ataques fantasmas Te hago vuelo Te hago vuelo Eres psíquico Pues no te hago fantasmas Te hago vuelo Te destrozo el pecho Es que Es que da igual Estamos hablando De que De que ya es Hora de quitarte Llave giro Amigo Ya es hora De quitarte Llave giro Tremendos Tremendo ataque Que acabo de aprender Medio equipo ¿Vale? Me parece alucinante Que puedan aprender Todos vuelo No puedo usar vuelo Todavía Todavía tenemos que ir A por los fósiles ¿Vale? Pero no podemos Aprender vuelo O sea No podemos usar vuelo Todavía Pero Creo que nos acabamos Nos acabamos de pasar Medio juego ¿Vale? Me acabo de pasar Medio juego Con Con estos Nivel 33 Hay que tener Cuidadito ¿Eh? Vale No hay nueva ruta No hay nada ¿Eh? Me pensaba que iba a haber Ruta nueva o algo Tío No hay ruta Tío Siempre la misma Hostia Vallitas 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 ricas Vallitas grana Para mí Para siempre Dámelas todas De mierda Me dan dos Vale A ver que podemos plantar Que eso está muy cerca De la ciudad ahora Grana Usad los Pokémon Para su amistad Pero también Reduce Reduce sus peces Así que Estamos locos ¿Quién va a hacer eso? Parasí Parasí Volador Estoy por no plantar Porque es que no tengo nada que plantar Realmente Vale chicos Pues hemos llegado A la nueva ciudad Vale Así que Vamos a dejar El capítulo Por aquí Chicos Creo que ahora sí Podéis dejarme en los comentarios Que equipo Os montaríais vosotros Con todos los que hay en el PC Así que Deja en los comentarios Tu equipo preferido Deja tu pedazo de like Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos en el próximo capítulo Recuerda que en la descripción Tienes todas mis redes sociales Y puedes ver los capítulos En directo En Twitch Así que Un besazo Y nos vemos en el próximo capítulo Chao